Voy triste por el mundo sin saber donde ir Ahora me encuentro solo y sin amor Porque el que yo tenía con otro se fue Dejándome una herida en el corazón Me dijo me voy y no la creí Quise hacerme fuerte y empecé a reír Pero a mi regreso vi la realidad Se fue sin palabras, no sé dónde está ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás, en tus noches de amor, cuando sientas tu cuerpo vibrar de una larga pasión Quizás, cuando oigas hablar, aquel que tu amor me roja, confunda su amor hasta perder la razón Caminaré sin rumbo, tratando de ocultar, la sombra del pasado y sin cesar Yo seguiré buscando, hasta comprender, el por qué tú te fuiste, yo no sé por qué Recordaré tu beso y tu forma de mirar, el calor de tu cuerpo y tu manera de andar Y romper el silencio de esta soledad, que en sueños me atormenta sin poderte olvidar ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás? 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 Gracias por ver el video